Nuevamente la sombra del desempleo amenaza hacerte desaparecer del mundo de los activos y es hora de desempolvar las redes de visibilidad y autoempleo, gestionar tu propia marca personal, de acuerdo, como hacer si estás ya desempleado o parado como dicen en España, bien tienes los bolsillos vacios y eso parece ser un motivo paralizante para la mayoría de las personas, pero no para quienes tienen alma de emprendedores, como dice una conocida frase de Alfonso el Sabio, los cántaros cuanto más vacios, más ruido hacen, entonces, prepárate para hacer ruido con los bolsillos vacios pero con actitud, recrear el puente entre las dos orillas hoy es posible con agallas, unir el que necesita con el que puede aportar la solución depende de ese puente virtual de comunicación y para ello, en primer término hay que mostrarse desocupado, pero, activo, el astag activo, tiene el propósito de nuclear al que tiene foco en lo que desea, pone acción para lograrlo y se apasiona con el desafío de alcanzar el éxito, pero como dice otra frase en la jerga de los emprendedores de nuestra red radar, el éxito, es una escalera por la que no se puede subir con las manos, en el bolsillo, así que, pues, a poner las manos en teclado y tuitear el astag activo con ideas y propuestas, con persistencia y con fe. Seguimos nuestros talleres de comunicación, visibilidad y posicionamiento para nuestras redes sociales locales haciendo hincapié en el uso de internet, como venimos comentando en nuestro blog Citroën Amarillo, en el último año, el marketing de redes sociales comenzó a tomar velocidad y profundidad. En varios países, y los latinoamericanos, no se quedan atrás, es que, el marketing de redes sociales es hasta ahora la manera más eficaz de viralizar un producto o marca, o se queda fuera de esta tendencia. Sin embargo, obtener buenos resultados no es tan simple como parece, ya que para lograrlo siempre hay que preferir calidad antes que cantidad. Para muchos tuiteros, la cantidad de seguidores es lo más importante, pero la verdad es que este factor es variable que sacas con tener 5.000 seguidores, si un alto porcentaje de ellos son cuentas inactivas. Nuevamente, prima la consigna más vale calidad que cantidad, sobre todo al momento de hacer publicidad y contagiar al público. Es así que, teniendo claro quienes son los verdaderos seguidores, las cuentas activas y el tarjeta al que apuntará el producto, se logrará posicionar la marca e incrementar su visibilidad, mejorando incluso sus ventas. Hoy en día, toda gran marca o toda que se precie de tal usa Twitter para linkear contenido, el cual va desde vídeos, noticias, hasta los casi siempre efectivos concursos. Y es que, la efectividad en cuanto a alcance y retuiteos suele ser alta, pero es un entusiasmo pasajero que no solo atrae clientes. Cabe destacar, que este tipo de hechos no está exento de chaqueteo, ya que muchos hacen mención a la marca para acompañarla de variadas críticas. No obstante lo anterior, los concursos no dejan de ser un buen método para captar la atención de los usuarios y así viralizar el contenido deseado. Es así como Marco Polo regala una caja llena de sus productos entre quienes retuiteen su información e incluyan su hashtag. Gavile hizo lo suyo, aliándose con la sección vida y estilo de terra y regalaron un set para bebé entre quienes los mencionaran en la red de 140 caracteres. También Rive sorteó dos botellas de detergente entre quienes tuvieran el hashtag Almohadilla F Detergentes Rive, donde se leyeron tweets tan entusiastas como quiero ganar Almohadilla F Detergentes Rive para alegrar a mi mamá y otros no tanto como Almohadilla F Detergentes Rive si quieres la ropa más sucia aún. Así, antes de poner tu marca en alguna red social es vital saber que mientras más seguidores, más posibilidades hay de viralizar el contenido, pero ojo, seguidores activos que respondan al perfil de la marca y se muestren interesados. Las redes sociales son un arma de doble filo y cualquier error puede hundir la imagen de tu empresa. Es lógico tener dudas a la hora de incluir en la estrategia de marketing online todo lo tocante al social media, ya que se trata de un ámbito donde los resultados son aún inciertos, aunque ya existen elementos que apoyan su efectividad infografía. El ROI del social media. Cuando uno empieza a trabajar en el mundo del social media, hay muchas cosas que hacer no sólo abrir una cuenta en Facebook y Twitter. Conocer y valorar todas las redes sociales existentes, escribir artículos, elaborar vídeos, seleccionar imágenes, etc. Pero al final todo esto se rige por tres reglas. Es importante aclarar que el social media marketing, en ningún momento, viene a sustituir al marketing tradicional, al revés, es un excelente complemento. Un, conectado. El social media ayuda a ser encontrado y estar conectado con muchas personas interesantes e influyentes. A este respecto, hoy en día, el teléfono como herramienta de marketing está en baja. Poco tiempo, pocas ganas y obligación de hablar. La gente prefiere un email o un SMS. Las redes sociales son un medio fiable y mínimamente invasivo para entrar en contacto con nuestro público objetivo. Es interesante analizar la cantidad de gente implicada en un proceso de compra. Cada día la gente se basa más en lo que dicen los demás. Antes la gente preguntaba a la gente que tenía cerca, hoy en día pregunta a todo el mundo en su concepto más global. Las redes sociales han cambiado los hábitos de compra. Ya no vendemos a un individuo, sino a él y a todo su círculo de amigos. Hay que intentar ser el que ofrece los productos y el que influye en la compra, diferenciarse del resto de negocios estando lo más cerca posible del público objetivo y quererlos como ellos os quieren. Esto sucede tanto a nivel de tienda física como a nivel online. Dos, comunicar. Una de las cosas que nunca debemos olvidar cuando hablamos de social media marketing es que sustituye al mensaje unidireccional, estático e impersonal, en favor de un diálogo bidireccional con centenares de clientes actuales y potenciales. Existen numerosas herramientas para entrar en contacto con el público objetivo de forma directa y rápida. Podéis descubrir lo que desean realmente y no intentar adivinarlo o intuirlo. Muchas empresas apuestan por el networking para cubrir nuevas necesidades respecto al servicio al cliente en las redes sociales, ya que es ahí donde se encuentra buena parte de su público objetivo. Lo que debemos preguntarnos dónde está mi público objetivo. Bien realizado, lograréis enviar un mensaje a centenares o miles de personas en pocos segundos a un coste muy inferior al envío tradicional, y recibiréis una respuesta muy rápida. Tres, consistente. Adjetivo empleado para hablar de algo que tiene consistencia, que es grueso o abundante, también, a nivel abstracto se refiere a algo que es estable, sólido y coherente. Con las acciones de marketing tradicional, es difícil tener buenos resultados con uno o dos envíos. Sería como enviar un solo mail y sentarnos al lado del teléfono a esperar a que suene. Normalmente, lo que se suele hacer es planificar una campaña a medio plazo y elaborar un clicker marketing. Hay ofrecer un rostro humano, familiar, cercano, profesional a los que os tienen que conocer. Participar en reuniones networking periódicamente, enviar diferentes series de emails, etc. Y recibirlos. Estar pendiente de esto es indispensable. Con el social media marketing es lo mismo, realizar acciones de forma regular y constante. Si para vuestra empresa debéis estar en Twitter o en otra red social, estad allí y gestionarlo permanentemente. Si tenéis un blog, tenéis que postear cada semana, todas las semanas. Estar visible, presente y de forma regular. Da igual el público objetivo dos puntos profesionales, padres, niños, estudiantes, abuelos, parados, trabajadores, jubilados, etc. Siempre existirá una forma de conectaros con ellos para dialogar. Olvidar el marketing de masas, establecer conversaciones onetone, hacer que cada relación sea única. Los social media están de moda y al calor de ellos han surgido varias profesiones de nueva creación. En plena crisis económica, social media managers y community managers son cada vez más demandados por las empresas y la suya es una de las pocas profesiones que crece. Sin embargo, en el sector de los social media no es todo de color de rosa. Para poner en alerta a aquellos que quieran abrirse camino profesionalmente en la nueva web 2.0, Riley recoge a continuación todo lo que hay que saber antes de zambullirse de lleno en el sector de los social media. 1. Cuando empiece, nadie creerá que sabe nada realmente útil y pude que no lo sepa. 2. Va a tener que ser multilingüe, hablar y traducir dos idiomas, el de la cultura de los social media y el de las personas que apenas tienen experiencia en estos nuevos soportes. 3. Va a tener que encontrar la manera de medir algo que tradicionalmente no ha sido medido y explicar por qué esas métricas son válidas necesitará además objetivos y herramientas que coincidan con esos objetivos, además de expectativas razonables. 4. A pesar de que fue contratado para lograr un cambio, los mismos que le contrataron podrían sentirse muy incómodos con ese cambio. 5. Algunas personas no serán capaces de ver el valor de crear relaciones para hacer crecer el negocio y mantener satisfechos a los clientes. 6. Cuando logre resultados, lo que hace les parecerá sencillo a los demás. Si no consigue resultados, nadie se preocupará de lo duro que trabajó para intentarlo. 7. El trabajo en los social media no es glamouroso. 8. El pago de las horas trabajadas es mucho menos glamouroso. 9. Si logra una fuerte presencia pública en los social media, sus errores serán también públicos. 10. Va a ser criticado por personas que no saben cómo decir las cosas de manera agradable. 11. Vas a ser criticado por personas que no saben de lo que están hablando. 12. No siempre tendrás recursos para llevar a la práctica tus mejores ideas. 13. Solo otros profesionales de los social media entenderán realmente lo que haces. 14. Para ser social en el mundo online, tendrás también que ser social en el universo offline. 15. En el momento en que olvides que los social media tienen que ver con la gente, la gente encontrará la manera de recordártelo. 16. Deberás confiar mucho en ti mismo para que la gente pueda confiar también en ti. 17. Tendrás que aprender más rápido que nunca. 18. Si tienes que iniciar a una empresa en el mundo de los social media, tendrá que asumir el reto de que sus responsables imaginen algo que nunca han experimentado. 18. Finalmente, unimos la función con la herramienta puente, de la que hablamos desde el principio de nuestra red radar y la coordinación como puente de sincronización entre, las orillas, por supuesto. 19. Puente del LAD. PONS, PONTIS, UN, M. 20. Construcción de piedra, ladrillo, madera, hierro, hormigón, etc. que se construye y forma sobre los ríos, fosos y otros sitios, para poder pasarlos. 20. ¿Qué tiene esto que ver con el diseño? 21. Pues creo que mucho, voy a intentar explicarlo empezando por el final. 22. Creo que la metáfora del diseñador como puente describe perfectamente uno de los aspectos menos conocidos y, por otro lado, más valorados por los que las organizaciones necesitan contratar la asesoría y los servicios del diseñador. 23. Cada organización tiene su propia identidad que, igual que la personalidad de los individuos, está formada por todas aquellas características que la definen con su propia cultura observada desde una orilla del río. 23. Aquí surge la primera expresión de la metáfora. 24. Las orillas. Cuando las empresas asumen la importancia de poseer una imagen bien cotizada en la otra orilla, la del público, la figura del diseñador se manifiesta como puente, como plataforma, como pasarela indispensable para guiar cómodamente hacia la otra orilla. 25. Segunda expresión de la metáfora. 25. El vado. El diseñador debe conocer bien el río, debe escoger el mejor sitio por el cual badearlo, para construir una pasarela sólida que haga fluir la identidad en una dirección de ida y la imagen en una dirección de vuelta. 26. El puente debe asegurar una fluida y constante comunicación entre la empresa y su público, debe favorecer el feedback permanente para que las empresas escuchen a su público y tomen las decisiones de cambio adecuadas. 27. Las compañías son cada vez menos de sus propietarios y más de sus públicos. 28. Y la tercera expresión, ¿cómo no?, es el puente. 29. Un ingeniero de puentes sabe construir puentes adecuados a todos los tipos de ríos. 29. Un diseñador debe saber proponer el mejor puente para cada situación. 30. En todo este proceso compartido de convertir la identidad en imagen, y ayudar a mantenerla bien posicionada en la mente y en las conversaciones del público, es necesario que el diseñador sepa hablar el mismo lenguaje que hablan los diferentes personajes, 30. Las diferentes tribus que conviven alrededor del río. 31. Un diseñador debe conocer el lenguaje de la empresa para hacer llegar, sin muchas interferencias, los mensajes que emite a su comunidad. 32. Un diseñador debe conocer también el lenguaje de la industria que aporta los soportes para la adecuada comunicación de los mensajes gráficos, digitales o virtuales. 33. Un diseñador debe esforzarse por conocer el lenguaje del público, para ser capaz de interpretar las reacciones de éste ante los posibles mensajes. 34. Un buen diseñador debe saber hablar con la empresa. 35. Debe saber hablar con la imprenta, con los portales web y con las plataformas sociales. 36. Un buen diseñador debe saber hablar con el público. 37. Y para ello nada mejor que ser un buen puente, una buena plataforma que dé seguridad a los que tienen que transitar en ambas direcciones. 38. Y si es posible, un diseñador debe construir un puente con un diseño integrado en el paisaje de una zona determinada del río, que permita a los transeúntes disfrutar de las vistas mientras lo transitan. 39. Es curiosa la cantidad de acepciones que tiene la palabra puente. 40. En nuestro caso, del proyecto de incubación está referido a la plataforma habitual del predio expoferial para la localidad y el diseño de los community managers del voluntariado activo en el staff de gestores por el autoempleo. 41. De su gestión eficaz, dependerá el resultado de empleo que se pueda generar en esta herramienta de última generación y esto es motivador en sí mismo pues, plantea un verdadero desafío presente, pero, con proyección de cada vez más futuro. Gracias por ver el video